¡Hola de tus frikis! Bienvenidos a este N Cosas número 770, chiste 770. Bien chicos, hoy os voy a contar un chiste que tiene mucho que ver con el número del N Cosas de hoy, y el chiste es el siguiente. Están en una pareja de ancianos, hacen 75 años de casados, y nada, para celebrarlo deciden pues tener un poco de juerga, un poco de vicio, un poco de sexo, básicamente. Tal que los dos se van a la camita, el señor se toma la viagra, se quitan las dentaduras, se anotone, empiezan ahí a arrumarse, a darse cariñitos, a darse besitos, y ya empiezan ahí en el pato gordo, y dice él, ¡770! Y dice ella, ¡90-100! Y repite él, ¡770! Y dice ella, ¡90-100! Ya total que terminan de hacer sus cosillas, se ponen la dentadura, y le dice ella a él, oye, ¿qué me querías decir? Y dice él, que si sientes que te entra, ¿y tú qué decías? Y dice ella, ¡que no me entra bien!